El indicativo que quiera, nosotros aquí que estamos de temprano cuando comienza a robar la pelota. Va el Nico Foglia, no, fue Beraldi, tío el ángulo, al lado del ángulo. Si hay algo que me gusta, más allá de ser un gran jugador de fútbol, es raspar. Juega rápido estudiante, se viene el Chaco, centro al área, está Bruno Sepulveda, gano de cabeza y cabeza afuera. Foglia va a venir al centro de Foglia, al arco, termina sacando el arquero Carrera, se viene la contra. Ahora, va Beraldi, el corazón del área, salta por detrás de todos, le baja para Ferreira, la termina sacando Piz. Abre por el sector derecho, lo busca Silva, le queda el Galabra dentro del área, va a sacar el derechazo, Silva. Se viene para que el sector Sebasco, va a meter el centro, está por detrás de todos, Parera, le va a quedar la pelota Piz. La tiene 7, juega con Parera, Parera que trata de devolverle la pared, precisamente, le queda Pareda. Es Brum, el rebote, en ese rebote tiene que sacar estudiantes, salta y gana Nicolás Foglia. Pierde en la mitad de la cancha, se venía con clara falta, era Larcón el número 10, otra tarjeta amarilla. En este caso para el número 10, la cuarta amonestación, Roja. Lo echó, lo echó. Roja, entonces, ¿le habló de más o estaba amonestado? ¿No habrá sido el amonestado que decías López allá? Sí, sí, López también le ha sido amonestado, sí, sí. La resistencia es uno de los más experimentados, los dos equipos tienen jugadores ya de edad, entre comillas, él es uno. Cuando el árbitro más grande lo pita el final del primer tiempo. Ahora sí, con este cambio sí tiene más sentido, porque recién, si era por el 4, no tenía mucho sentido la variante. El centro, se sacó otro hombre de encima, Canela dentro del área, puede estar el gol, cabezazo en el primer palo, el paraguayo Ferreira. Sector, va Cañete, va el 8, viene el centro Cañete, cerrado al arco, saltó el chupo Adrián Peralta. Cabrera, toquete de estudiantes, ya todas las luminarias del Candín encendidas. El turco Ibrahim Gessar, viene el centro, segundo palo, este gol de Ferreira. Le erró la pelota, le erró la pelota a Ferreira. Cabrera, ahora sí abre para el turco Ibrahim Gessar, recién tiene un buen centro. Otra vez de zurda Gessar, el segundo palo, llega por el trato Cañete, y terminó tapando. Va bien Avides, otra vez para Cabrera. Va a venir el centro del 5, la cruza toda. Quedó Lucas Suárez por aquel sector. La mata el 3, centro, en la decoración del área, va Ferreira, salió mal el arquero, le quedó el gol ahí está para Fester. Le termina pegando el turco Ibrahim Gessar. Ahí va, viene Caineli, tiró, sacó Córdoba en la línea prácticamente. Va Cuello, va Cuello al arco, al medio del arco. Izquierda, el tiro de esquina. Primer palo, al punto penal, la gana el tomo Cabrera, piden penal. Dice que no, de Quiroga, ahí le tiene el 4. Va Gastón Benavides, centro del área, llega al piso penal. ¡Penal! ¡Penal para estudiantes! Mano se enjarra, va el número 9, tiró Ferreira, gol. ¡Gol! Pulveda, le gana el Paragoyo, Jut. Benavides, Caineli, le va a quedar... Hace Pulveda, va el Chaco Benavides. Va a tener el centro por el segundo, Pablo Igezar, por el gol. ¡Gol! 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 El partido, ganó Estudiantes, se desata un festejo alocado, todos corren a abrazarlo, lo veo Alan Mester, lo veo el chupa Peralta.